Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de este día, acá lo más importante de los famosos nacionales, comenzamos. La guapa ex Miss El Salvador Anayansi Clavel realizó una publicación donde nos hizo conocedores de la gran amistad que tiene con la ex Miss Nicaragua Farrah Slaquit, con fotos de la época donde ambas fueron al Miss Universo y con algunas actuales, vemos como estas dos ex reinas de belleza han cultivado una gran amistad a través de los años. Quien no se ha detenido en el entrenamiento aún en cuarentena es el medallista de oro panamericano Yuri Rodríguez. El físico culturista nos demostró que el estar encerrado no es motivo para no entrenar. Con la ayuda de varias máquinas, Yuri trabaja gran parte de su cuerpo y sabe que es para mantenerse en forma y estar listo para las próximas competencias. Alex Carranza, presentador de Viva la Mañana, nos sorprendió con un comercial hecho en casa y de paso mostró mucho músculo. Al mejor estilo de un comercial casero, Alex usó una marca de desodorante que lo transportó a la playa, pero miren qué sorpresa al final, estaba en una pequeña piscina dentro de su casa. Publicidad en tiempos de coronavirus con muy poco presupuesto y de manera divertida. Meme Rivera, presentador salvadoreño radicado en los Estados Unidos, se unió al reto de TikTok, con una graciosa coreografía que se ha hecho viral en las redes sociales. Muy a su estilo y desde su casa lo realizó para sus fanáticos y además informó que en su cuarto test de coronavirus ha dado negativo, muy bien por él. Y para terminar les mostramos el envidiable cuerpo y la rutina de ejercicios que realiza la ex misa El Salvador y Dubina Rivas. Ella está radicada actualmente en los Estados Unidos y desde allá mostró que en la playa es donde mejor se ejercita y al finalizar muestra el resultado de su esfuerzo desde el balcón de su apartamento. Bueno, esto era lo que le tenía para este día, recuerde mantenerse siempre en su casa durante esta cuarentena, haga caso de lo que dicen las autoridades e infórmese a través de las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima.